Un gol de 9.50, así que me acabas con un chaval de la marca, estoy un poquito, pues, un gol de todo ha sido 21 o 22 para el tema, pues te quedo un poquito chafado en Cataluña. Bueno, tengo que primero reflexionar, tranquilizarme para hacer un cálculo más exacto de lo que has sucedido. Yo pienso que la diferencia que hay entre los dos equipos no se ha demostrado en el campo. Si es verdad que ellos han tenido dos o tres ocasiones, también las hemos tenido nosotros, en el gran aportaría y no acertar, si hemos marcado esas dos ocasiones en el 1-1, podría cambiar el partido. Yo estoy contento, sobre todo, por el esfuerzo de los jugadores. ¿No es importante? Muchísimo. Hemos estado en volandas gracias al gran público que ha venido hoy, que nos ha ayudado muchísimo, muchísimo. Cada vez que hacíamos una jugada de dos o tres pases, el público se quedaría súper contento. Entonces, yo, en general, del partido estaría satisfecho, del resultado no. A priori, podríamos pensar que un 0-2 con Chivas pudiera ser bueno. Pero viendo el partido, cuando han sido los goles y lo que hemos tenido nosotros, pues yo creo que un 1-0 podría haber sido un poquito más justo. También es importante demostrar que nuestros jugadores, como había alguien de la prensa mexicana decía que si eran obreros o si eran fontaneros, no, son profesionales, lo han demostrado hoy. Profesionales que si hubiesen tenido las oportunidades que otros juegos han tenido, podrían estar actualmente en cualquier equipo que hubiera dicho. Bien, en la primera parte, Balvarito no ha entrado tarde, y Punta de Vista ha entrado en el momento oportuno. Pensad en un momento de que hemos jugado con dos puntas. El Balvarito ya sabía que íbamos a hacer esto, él ya sabía. Va a intentar por velocidad, cuando nosotros estuviésemos un poquito cansados, y si Valle no estuviese tan fino, pues que él quise romper, quise dos o tres jugadas, que hubiera sido acabado el gol. Yo creo que ha sido exactamente una probable estrategia, en el sentido de buscar un Chivas un poquito más confiado o fatigado. Nosotros metemos de fatiga a intentar tener un poquito de aire fresco delante, y hemos metido a Balvarito, nuestro ídolo de la afición, como se ha demostrado. Si hubiese salido del principio, que hubiese pasado, es una incógnita. Pero Balvarito no tiene un perfil tan defensivo, pues como Pesa o Marcel, de cabeza no va tan bien como los dos. Y hemos pensado que al principio, pues, que si hubiese dos jugadores arriba, que trabajasen mucho, de desgaste, pues después, con la estocada de Balvarito, pues intentar meter un gol. Bueno, evidentemente no ha salido bien, evidentemente el jugador es significado. El jugador es así, entonces la apuesta, Dios amorea, sale de cara perfecta, sale a cruz, pues mala suerte. Bueno, segundo juero, nosotros hemos perdido 0-2. Vamos a enfrentar el partido de una forma profesional, sabemos que no será fácil, no será fácil. Pero iremos allá, a ver si lo hacemos ¡pum! Se nos asusta, y no sabemos lo que va a pasar. Pero nosotros a partir de mañana, no vamos a pensar en otra cosa, de que el próximo miércoles tenemos una cita a las 7 de la tarde en Guadalajara. Antes he dicho que son jugadores profesionales, vamos a levantar la cabeza, vamos allá a jugar. Juegos como aquí, intentando jugar a la pelota, porque hemos jugado bien al balón, de nada, ni de nada en otro mundo. Vamos a hacer lo mismo allá, intentar que un juego, a ver si somos capaces, de las que lo hemos metido, meternos, y de las que han metido hoy, no meternos. Y si tenemos esta suerte, pues bueno, parece que sacamos un resultado positivo, y en el fútbol no hay nada así. Vamos a ver qué sucede. Evidentemente es más difícil ir allá con un partido perdido, y no con un partido perdido a ganar, eso está claro. Bueno, lo que te he dicho antes, ahora tengo un sentimiento de tristeza por el momento del gol, al igual que cuando esté frío, y visto que el gol me ha aplaudido y todo esto, y bueno, es un buen resultado, o sea, en el papel podría ser un buen resultado para hacer con las chivas de 106 años, en torno a de 3 años, en 47 millones de los menos, y con la nómina de un jugador, que hagamos con las chivas autogánicas. Quiero decirte con esto, que esas diferencias son las que te hacen enfriarte, y decir, bueno, no está mal el resultado. Pero en estos momentos te tengo que decir, el 0-1 era un poco, era más justo, de cómo ha ido el partido, y estoy encustado por ese último gol. No porque haya sido un error, ni nada, ni muchísimo menos, es simplemente por el hecho de ser en aquel momento, que es al final del partido, y eso siempre hace mucho daño. La realidad es que no se veía este dato, vas a pensar que cuando yo llegué al Barça, cuando yo tenía 18 años, Tito Villanova estaba en el Barça B, son dos buenos amigos, me ha logrado Tito Villanova, pues para mí ha sido una desgracia, verdaderamente desgracia, que llegue a la cumbre, y se enferme y muera. Pec Guardiola es un hijo mío, siempre estamos jugando, pendiente de los dos, y generalmente, bueno, bueno, ya que bien, me alegro muchísimo, que pueda estar en la escena de Guardiola, de Tito Villanova, y a ver si está el verbera, y el torneo me parece perfecto. O sea que soy contento de que sea así. Bueno, a veces, por ejemplo, a poner un... ¿Cuál es la comparación de estos mal? A veces Cristiano no toca una pelota, a veces Messi no toca una pelota, pero siempre están allí, y pueden filtrar un balón, pueden meter un gol, siempre hay esa posibilidad de tener los buenos jugadores en el campo, que sean determinantes. Yo no estoy de acuerdo en que ha estado desbujado, la primera parte de Chiqui ha sido excelente, ha corrido, ha trabajado, ha presionado, ha hecho jugadas muy buenas, es verdad que la segunda parte con Chiqui y Charles, después de eso, porque han hecho, pues estaban por debajo físicamente, pero lo que hemos querido ha sido reforzar a controlar un poquito en el campo, y seguir en el campo por eso, son capaces de tener una fase de gol a la barbarrito, los dos, todos son capaces de hacer un suyo y meter un gol, las faltas de estrategia, si no tengo falta, la falta a favor, las tienen de una forma excelente, entonces yo pienso que se ha mantenido por eso. Igual la imagen desde fuera ha sido que Charles ni siquiera muy arriba ni siquiera más cansado, pero son jugadores que a veces en un segundo te pueden aportar una jugada de gol. Es por eso que, a pesar de que los dos, las etapas de Mastro no se ha ido demasiado bien, y Chiqui, pues ya están un poco cansados, no hemos mantenido allí en el campo, lo que podría pasar. Los grandes jugadores muchas veces están desdificados en un momento de gol, desgol. Si hay alguien aquí de México, no sé si hay mucha de México aquí, usted es de México, usted recuérdese el partido que hacemos que jugamos en casa, Chivas-Querétaro, Ronaldinho no tocó ni un balón, ni uno, eh, tocó una y fue. Quiero decir que los grandes jugadores es difícil no creerlos en el equipo, simplemente pueden hacer una jugada especial. El trabajo de Richard y de Beba ha sido de una impresión increíble. La defensa ha estado muy correcta, hemos jugado muchísimos jugadores de fuera de juego y hemos logrado que no llegasen demasiado porterías que han llegado pero en la jugada de juego. En la jugada de Chapo, desde el banquillo, evidentemente no puedo jugarlo, se tiene que ver la imagen, como usted ha dicho. Mi primera sensación es que están fuera de juego, esa es la primera sensación que tengo. Y un remate de cabeza de ellos en el principio del partido, ese también estaba muy fuera de juego y el Inier que estaba en el lado nuestro, que estaba pegado, la verdad es que no han estado demasiado acertados en las decisiones. Para mí, no ha estado nada acertado. Por otro lado, el árbitro, me parece una mitad que normal, el Champions, donde ellos tienen órdenes de picar por las faltas, especialmente en los árbitros que dominicanos que he tenido muchísimas más faltas y nosotros, pues bueno, estamos acostumbrados en una liga que va a 60 por hora y yo estamos acostumbrados a jugar una liga que va a 90 por hora. Las velocidades, yo te he dicho antes, cualquier juego de los nuestros lo metes a jugar con chivas y no desentona. No desentona. Técnicamente, no desentona. Bueno, ya te he dicho de que todas las declaraciones que ha hablado, he hablado siempre que la baja de los concursos en el equipo, el capitán, la referencia entre el equipo, pues sale normal, evidentemente. Lo que pasa es que ya muchos meses sin trabajar con él. Por lo tanto, no es una baja que ayer se produjo un novillo o se ha mencionado, no, es una baja ya fija, desgracia, que está al mes de marzo, morir, y ya lo contábamos con él. Si hubiese estado bien el equipo, hoy hubiese jugado seguro, ¿verdad? Si se jugó con experiencia, bueno, si se ha portado un segundo punto más por encima de lo que hemos hecho. pero no es una baja sensible porque no hemos contado con él desde el principio. Tenemos en la polonfería el mejor portero del año pasado de la Liga, a pesar de que un año de premio, pero mejor. Es un portero de garantías y no nos ha sorprendido nada, pero ha estado excepcional. Otra cosa es el partido de vuelta. El partido de vuelta allí en Madalajara como he dicho antes vamos a plantearlo qué armas tenemos para intentar empatar el partido y la de la vuelta a la eliminatoria. La eliminatoria con dos cedos no está cerrada, no está cerrada, aunque esté muy difícil, no está cerrada. Todo esto lo veo así desde ahora. He visto muchas experiencias de este equipo en partidos de otra manera, ¿sabéis? Y bueno, ya está. Yo recuerdo un parça que ganó en Mets 2-4 y en casa vino al Mets y nos ganó 2-5 y parecía que estaba cerrado. Nos eliminó de la Copa del Mundo. Quiero decirte por esto de que es muy difícil pero nosotros vamos a trabajar desde aquí hasta el miércoles para intentar hacer un partido digno como mínimo ¿sabéis? Y si veamos ganar vamos a ir a ganar y eso está muy claro. Vamos a trabajar con eso. Adiós. Gracias. Gracias por ver el video.